Ella sale a janguear, se ve espectacular, anda con sus amigas puesta pa' regular Imposible ganar, eso ahí es de carnal, por eso es que me llama pa' que la busque La disco se encendía, todo el mundo bien loco Nadie la enciende como yo cuando abajo la toco A la disco no le encuentras sentido y me llama después de las dos Que quiere que salga a buscarte, pa' que te asuste pa'l de pose A la disco no le encuentras sentido y me llama después de las dos Que quiere que salga a buscarte, pa' que te asuste pa'l de pose Aquí, ya todo te da igual y ya me llama pa' irla a buscar Y si sabe que soy su hombre, el que te entiende y te descubre Y en las coches con venido te hago gritar mi nombre Lo sé, esto es lo que corre cuando llama Si, hace el dueño se ha envuelto en la cama Carité, ropa interior, me la modela a la hora de hacer el amor A la disco no le encuentras sentido y me llama después de las dos Que quiere que salga a buscarte, pa' que te asuste pa'l de pose A la disco no le encuentras sentido y me llama después de las dos Que quiere que salga a buscarte, pa' que te asuste pa'l de pose Si, hace el cabrón la beso la agarro, de camino la ropa interior se la desgarro Que es solo sentarse, comienza a tocarse, porque sabe que con ella fuego yo la amarro Eso es de una hacia una, me llama en las noches, en cien días, hasta por la mañana Es una diabla y se torna caliente bajo cero, quiere que le mande corriente por su agujero Tu me citas a pegar, me llamas, te recojo y conmigo te quedas hasta tarde Es imposible a fallar, ya estamos en mi habitación chulita, no te me acobardes Tu me citas a pegar, me llamas, te recojo y conmigo te quedas hasta tarde Es imposible a fallar, ya estamos en mi habitación chulita, no te me acobardes Ella sale a janglar, se ve espectacular, anda con sus amigas puesta pa' regular Imposible ganar, eso ahí es de carnal, por eso es que me llama pa' que la busque La disco se encendía, todo el mundo bien loco Nadie la enciende como yo cuando abajo la toco A la disco no le encuentras sentido, y me llama después de la tose Que quiere que salga a buscarte, pa' que te asocien pa'l de pose A la disco no le encuentras sentido, y me llama después de la tose Que quiere que salga a buscarte, pa' que te asocien pa'l de pose ¡Ay! ¡Ay! ¡Gandal! ¡Contrevidente! ¡Donde hay nadie! ¡No es! ¡Este emocionado! ¡Yo! ¡Yo, bro! ¡Yo, bro! ¡Yo, bro! ¡Yo, bro! Gracias por ver el video.